Uno de los rostros más tétricos del nazismo tiene que ver con el uso de sujetos humanos en la experimentación científica. Sin protocolos éticos, sin el consentimiento de las víctimas y sin reparos a la hora de infringir sufrimientos, daños permanentes e incluso la muerte, los médicos y científicos nazis participaron en la esterilización de pacientes portadores de enfermedades genéticas y mentales, en el asesinato de enfermos mentales y de niños con malformaciones, en experimentos y en el exterminio de otras personas en función de su condición religiosa, política, cultural o de identidad. En este video conocerá todos los detalles sobre los principales experimentos realizados, los principales médicos involucrados, así como lo que sucedió luego de la caída del régimen fascista. Para su mejor comprensión lo he dividido en tres categorías, experimentos relacionados con la supervivencia del personal militar, experimentos para probar fármacos y tratamientos y experimentos para el avance de las metas raciales e ideológicas nazis. Con este video doy comienzo a una serie relacionada con el devenir histórico de las ciencias médicas. Hola amigos, sean bienvenidos a S. Mediquito. Yo soy el Dr. René Céspedes y lo estaré acompañando siempre en temas relacionados con la actualidad de la medicina. El debate sobre la eugenesia y el así llamado darwinismo social, es decir, los intentos de aplicar en la sociedad humana las teorías biológicas de la evolución de Darwin o de la genética de Mendel, había adquirido cada vez más fuerza a partir de principios del siglo XX en los países anglosajones. Un poco más tarde llegaron a Alemania en la que, después de la derrota de la primera guerra mundial, se mezclaban con profundas tensiones socioeconómicas y oscuras ideologías de sello étnico y nacionalista. En 1920, un jurista alemán experto en derecho penal, Karl Binding, y un psiquiatra, Alfred Hoch, publicaron una obra tristemente famosa titulada El permiso de destruir una vida no digna de ser vivida. Lo de una vida digna de no ser vivida solo era apariencia paradójica, pero en realidad muy coherente y relacionado con bastantes convicciones de moda en algunos ambientes científicos de la época. Se conocían ya las leyes que regulan la transmisión hereditaria, genética, de muchas enfermedades y este hecho ofrecía una nueva clave para intentar erradicar de la sociedad e impedir que se transmitieran de padres a hijos o si esta acción preventiva no era posible, eliminando directamente a quien llevaba el insoportable fardo de tales disminuciones físicas o psíquicas mediante una muerte piadosa. Muy pronto, la ideología nazi se apropió de este concepto que era perfectamente funcional en su programa de tutela y promoción de la salud y de la pureza de la raza aria. Los ideológicos y científicos nazis se dan cuenta que tienen necesidad de mucho mesh material, material humano, para sus experimentos. El concepto de una vida no digna de ser vivida ofrece una coartada perfecta para la supresión de lo que definen como lastre humano. Eso sí, todo con distinguidas finalidades científicas y terapéuticas. De 1933 a 1945, la Alemania nazi llevó a cabo una campaña para limpiar la sociedad alemana de las personas que parecían como amenazas biológicas a la salud de la nación. Estas políticas iniciaron la implementación de las leyes de segregación racial y la protección de la raza aria y la esterilización forzada en masa de muchas personas. Todo lo anterior se desarrolló en el marco de las leyes para la prevención de enfermedades hereditarias de la descendencia, programas de eutanasia, de discapacidades mentales y físicos, participación en los procesos de selección de los campos e incluso el asesinato activo de prisioneros inocentes. La experimentación nazi en seres humanos consistió en una serie de experimentos médicos llegados a cabo por una gran cantidad de prisioneros por parte de Alemania nazi en sus campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Los prisioneros, en su mayoría judíos de toda Europa, aunque también gitanos, prisioneros de guerra soviéticos y alemanes discapacitados, fueron coaccionados a participar y nunca hubo un consentimiento informado. Por lo general, los experimentos resultaron en la muerte, desfiguración o discapacidad permanente y por lo tanto son considerados como ejemplo de tortura médica. Muchos de los experimentos en los campos tenían el objetivo de facilitar la supervivencia del personal militar en el eje en el campo de batalla. Por ejemplo, a inicios de 1942 en Dachau, los médicos de la Fuerza Aérea Alemana y de la Institución Experimental para Aviación Alemana, dirigidos por el doctor Ratcher, realizaron experimentos de altitud en los prisioneros con el fin de determinar la altitud máxima desde la que la tripulación de un avión dañado podía lanzarse en paracaídas con seguridad. Para simular las condiciones de la altitud desde hasta 20 kilómetros, se utilizaba una cámara de baja presión en la que se encerraban a los reclusos. Se rumorea que Ratcher realizó vivisecciones humanas en los cerebros de las víctimas que sobrevivieron. De los 200 sujetos, 80 murieron por el experimento y el resto fue ejecutado. Los científicos también efectuaron experimentos sobre congelación en los prisioneros para encontrar un tratamiento efectivo contra la hipotermia. En 1941, Joseph Mengele dirigió experimentos para saber cómo tratar la hipotermia. Un estudio forzaba a los sujetos a resistir en un tanque de agua helada hasta 3 horas. En otro caso, colocaban a los prisioneros desnudos en la intemperie con temperaturas bajo cero por varias horas. Además de estudiar los efectos físicos, los experimentos calculaban diferentes maneras para recalentar a los supervivientes. Los experimentos sobre hipotermia fueron llevados a cabo para simular las condiciones que sufrieron los ejércitos en el frente oriental, cuando las fuerzas alemanas estaban mal preparadas para el frío glacial. Estos experimentos fueron ejecutados bajo la supervisión de los comandantes de Dachau y de Auschwitz. El médico de las SS, Sigmund Ratcher, informaba directo a Henrich Heimer y publicó los resultados de sus experimentos de congelamiento en la conferencia Problemas Médicos Surgidos del Mar y del Invierno en 1942. Los experimentos de congelamiento se dividían en dos. La primera era para establecer cuánto tiempo tomaría baja la temperatura corporal hasta la muerte, mientras que la segunda se centraba en cómo resucitar mejor a la víctima congelada. La tina helada probó ser la manera más rápida para provocar el descenso de la temperatura corporal. Las selecciones se centraban en judíos o rusos jóvenes y saludables. Eran desnudados y preparados. Una sonda aislada que medía la caída de la temperatura corporal era insertada en el recto. La sonda era mantenida en su lugar por un anillo de metal expandible que era ajustado para abrirse dentro del recto y mantener la sonda firme en su lugar. Las víctimas eran puestas en un uniforme de la Fuerza Aérea y luego colocadas en la tina de agua fría y comenzaban a congelarse. Se supo que la mayoría perdía el conocimiento y moría cuando la temperatura corporal caía a 25 grados Celsius. Desde julio a septiembre de 1944 se llevaron a cabo experimentos en el campo de concentración de Dachau para estudiar métodos de hacer potable el agua de mar. Un grupo de 90 personas era privado de alimentos y el Dr. Hans Heisberg les daba solo agua de mar y para beber, dejándolos muy lesionados. Estaban tan deshidratados que la mía del suelo recién lavado para beber algo y con esto llegaban agonizantes a la muerte. Otros experimentos estaban dirigidos al desarrollo y prueba de fármacos y de métodos de tratamiento para las lesiones y las enfermedades a las que el personal militar y de ocupación alemán estaba expuesto en el campo. En los campos de concentración alemanes de Schandhausen, Dachau, Natsweiler y Buchenwald, los científicos utilizaron a los internos de los campos para probar compuestos de inmunización y anticuerpos para la prevención y tratamiento de enfermedades contagiosas. Desde julio de 1942 hasta septiembre de 1943 los médicos del campo de Ravensbrück hicieron experimentos con injertos óseos y probaron la eficacia de los fármacos recién desarrollados a base de sulfamida, un agente sintético antimicrobiano. Los sujetos eran infectados con bacterias o neurotoxinas tales como los estreptococcus, clostridium perfingen que ocasiona la gangrera gaseosa y clostridium tetanic que provoca el tétanos. La circulación de la sangre era interrumpida al tapar los vasos sanguíneos en ambos extremos de la herida y crear una condición similar a la de una herida en el campo de batalla. La infección era agravada al introducir virutas de madera y vidrio en las heridas. La infección era tratada con sulfamida y otras drogas para determinar su efectividad. Desde diciembre de 1941 hasta febrero de 1945 se condujeron experimentos para investigar la efectividad de la fiebre con puntos y otras vacunas. En Buchenwald gran cantidad de recursos sanos fueron infectados con la bacteria del tifus para mantener la bacteria viva. Otros reclusos sanos fueron utilizados para determinar la efectividad de vacunas y sustancias químicas. El 75% de los reclusos seleccionados eran vacunados o alimentados con una de estas sustancias químicas y después de tres o cuatro semanas eran infectados con gérmenes de fiebre con puntos. El 25% restante era infectado sin protección previa para comparar la efectividad de las vacunas y las sustancias químicas. Cientos murieron. También se condujeron experimentos con fiebre amarilla, viruela, tifus, paratifus A, cólera y dipteria. Se condujeron experimentos con resultados similares en Nasweiler. Desde febrero de 1942 hasta abril de 1945 se realizaron experimentos en el campo de concentración de Dachau para investigar la inmunización para tratar la malaria. Luego de contraer la enfermedad, los sujetos eran tratados con varias drogas para probar su eficacia relativa. Más de mil personas fueron usadas en estos experimentos y de ellos más de la mitad murieron. Entre diciembre de 1943 y octubre de 1944 se realizaron experimentos en el campo de concentración de Buchenwald para investigar el efecto de venenos administrados en secreto en la comida. Las víctimas morían o eran asesinadas por las autoridades. En septiembre de 1944 se dispensaron balas envenenadas a unos sujetos experimentales que sufrieron tortura y muerte. Desde noviembre de 1943 hasta enero de 1944 en Buchenwald se evaluaron el efecto de preparaciones farmacéuticas en las quemaduras con fósforo. Estas quemaduras eran infringidas a sujetos con sustancias extraídas de bombas incendiarias. Una tercera categoría de experimentos médicos pretendía hacer avanzar los principios raciales e ideológicos de la visión de los nazis tenían del mundo. El programa de eutanasia consistió en el asesinato sistemático de pacientes con discapacidades internados en instituciones de Alemania. Comenzó en 1939, unos dos años antes de que los nazis comenzaran a asesinar sistemáticamente a los judíos de Europa como parte de la solución final. El programa fue una de las muchas medidas eugenísticas radicales que tenía el objetivo de restaurar la integridad racial de la nación alemana. Su meta era eliminar lo que los eugenistas y sus partidarios consideraban como vidas que no vale la pena vivir. Las personas que, según creían, representaban una carga tanto genética como económica para la sociedad alemana y para el Estado debido a discapacidades psíquicas, neurológicas o físicas graves. Durante la primavera y el verano de 1939, varios estrategas empezaron a organizar una operación secreta de asesinatos dirigidos a niños discapacitados bajo la dirección de Philip Bowler, el director de la Cancillería Privada de Hitler y Karl Brandt, su médico de cabecera. El 18 de agosto de 1939, el Ministerio del Interior del Reich hizo circular un decreto que requería que todos los médicos, el personal de enfermería y las parteras reportaran a los recién nacidos y a los niños menores de 3 años que mostraban señales de discapacidad mental o física grave. A partir de octubre de 1939, las autoridades de salud pública empezaron a alentar a los padres de niños con discapacidades para que ingresaran sus hijos pequeños en algunas de las clínicas pediátricas especialmente designadas en Alemania y Austria. En realidad, las clínicas eran pabellones para asesinar a los niños. Ahí había personal médico especialmente reclutado para asesinar a los niños que tenían a su cargo mediante la administración de sobredosis letales de medicamentos o por inadmisión. Al principio, los profesionales médicos y los administradores de las clínicas solo incluyeron a bebés y niños pequeños en la operación. A medida que se fue ampliando el alcance de la medida, incluyeron también a jóvenes de hasta 17 años. Los cálculos conservadores sugieren que al menos 10.000 niños alemanes discapacitados física y mentalmente perecieron como resultado del programa de eutanasia infantil durante los años de guerra. Los partidarios de la eutanasia contemplaron rápidamente la expansión del programa de asesinatos a pacientes adultos discapacitados que vivían internados en instituciones. En el otoño de 1939, Adolf Hitler firmó la autorización secreta para proteger a los médicos, al personal médico y a los administradores participantes de ser enjuiciados. Esta autorización tenía un efecto retroactivo al 1 de septiembre de 1939 para sugerir que el esfuerzo estaba realmente relacionado con medidas en tiempo de guerra. La cancillería del Führer era compacta y estaba separada de los aparatos del Estado, del gobierno y del partido nazi. Por estas razones, Hitler lo eligió para que sirviera como impulsora de la campaña de eutanasia. Los funcionarios de esta iniciativa secreta la llamaron T4. Este nombre en clave proviene de la dirección de la oficina donde se coordinaba el programa de Berlín. De acuerdo con las directivas de Hitler, el director de la cancillería del Führer, Philip Bauer, y el médico Carl Brandt fueron quienes dirigieron la operación de asesinato. Bajo su liderazgo, los agentes del T4 establecieron seis instalaciones de gaseo para adultos como parte de esta acción de eutanasia. Utilizando una práctica desarrollada para el programa de eutanasia infantil en el otoño de 1939, los estrategas del T4 empezaron a distribuir cuestionarios cuidadosamente formulados a todos los funcionarios de salud pública, hospitales públicos y privados, instituciones de salud mental y asilos para enfermos crónicos y ancianos. El espacio limitado y la redacción de los formularios, al igual que las instrucciones de las cartas de presentación adjuntas, se combinaron para dar la impresión de que la encuesta estaba destinada simplemente a recopilar datos estadísticos. El siniestro propósito del formulario solo se insinuaba debido al énfasis que ponía en la capacidad para trabajar del paciente y en las categorías del paciente que se requería para que las autoridades de salud lo identificaran en la investigación. Las categorías de los pacientes eran los que sufrían de esquizofrenia, epilepsia, demencia, encefalitis y otras enfermedades psiquiátricas o neurológicas crónicas, los que no eran alemanes o de sangre afín, los criminales dementes o los recluidos por motivos penales. Se reclutó de esta manera a expertos médicos en secreto, muchos de gran reputación que trabajaban en equipo de tres para evaluar formularios, con base a sus decisiones. A partir de enero de 1940, los funcionarios de la T4 empezaron a retirar de sus instituciones a pacientes seleccionados para el programa de eutanasia. A los pacientes los trasladaban en autobús o en tren a una de las instalaciones centrales de gaseo para matarlos. A las pocas horas de su llegada a dichos centros, las víctimas perecían en las cámaras de gas disfrazados como duchas donde se usaban botellas de monóxido de carbono puro. Los funcionarios del T4 quedaban los cuerpos en crematorios adjuntos a las instalaciones de gaseo. Otros trabajadores tomaban las cenizas de las víctimas cremadas de una pila común y las colocaban en urnas para enviárselas a los familiares de las víctimas. Los familiares o los tutores de las víctimas recibían una de estas, junto con un certificado de defunción y otros documentos en los que se indicaba la fecha de muerte y en una causa de muerte ficticia. Debido a que el programa era secreto, los estrategas y los funcionarios del T4 tomaron complicadas medidas para ocultar sus mortíferos designios. Aunque los médicos y los administradores de las instituciones falsificaban los expedientes oficiales en todos los casos para indicar que las víctimas habían muerto por causas naturales, el programa de eutanasia se convirtió rápidamente en un secreto a voces. La medida se conoció ampliamente entre el público. Hubo protestas privadas y públicas por los asesinatos, en especial por parte de los clérigos alemanes. A la luz del conocimiento público generalizado y de las protestas públicas y privadas, Hitler ordenó detener el programa de eutanasia a finales de agosto de 1941. De acuerdo con los propios cálculos internos del T4, el esfuerzo de eutanasia cobró la vida de 70 mil 273 personas internadas con discapacidades físicas y mentales en las seis instalaciones de gaseo entre enero de 1940 y agosto de 1941. El llamado de Hitler para detener las acciones del T4 no significó el final de la operación de asesinatos por eutanasia. La eutanasia infantil continuó como antes. Además, en agosto de 1942, los profesionales médicos y los trabajadores de salud alemanes reanudaron los asesinatos, aunque de una manera más oculta que antes. El esfuerzo renovado se llevó a cabo de forma más descentralizada que la fase inicial de gaseo y se apoyaba en gran medida en la atención de las exigencias regionales donde las autoridades locales determinaban el ritmo de matanza. El programa de eutanasia continuó hasta los últimos días de la Segunda Guerra Mundial y se expandió para abarcar una gama cada vez más amplia de víctimas, incluidos pacientes geriátricos, víctimas de bombardeos y prisioneros extranjeros que realizaban trabajos forzados. Los historiadores calculan que el programa de eutanasia en todas sus fases cobró la vida de 250 mil personas. En muchos sentidos, el programa de eutanasia representó un ensayo para las políticas genocidas posteriores en la Alemania nazi. El liderazgo nazi extendió la justificación ideológica concebida por los perpetuadores médicos para destrucción de los ineptos u otras categorías en los que percibían como enemigos biológicos, sobre todo judíos y romaníes o gitano. Posteriormente, los estrategas de la solución final tomaron prestadas las cámaras de gas y los crematorios diseñados específicamente para la campaña de T4 para asesinar a los judíos de Europa ocupada por los alemanes. El personal de la operación T4, que demostró ser confiable en este primer programa de asesinato masivo, se destacó entre el personal alemán que se encontraba en los centros de exterminio de la operación de Reynand en Belzec, Sabot y Treblinka. Josef Mengele llevó a intercalar sus estudios de medicina con la política. Recibió su doctorado por la tesis Investigación Morfológica Racial sobre la sección inferior de la mandíbula en cuatro grupos raciales, que sugería que la raza de una persona podía ser identificada por la forma de su mandíbula. La organización nazi entendió sus estudios como talentosos y se le solicitó a Mengele ser el médico principal e investigador en el campo de concentración de Auschwitz hacia 1943. En Auschwitz organizó experimentos genéticos de gemelos dispuestos por edades, sexo y encerrados en barraca entre experimentos, los cuales variaban de inyecciones químicas en los ojos para ver si podían cambiar los colores hasta coser a unos gemelos junto a otros para intentar crear siameses. Los experimentos con niños gemelos buscaban mostrar similitudes y diferencias entre la genética y la eugenicia de los gemelos y así como para ver si el cuerpo humano puede ser manipulado de forma antinatural. Se realizaron experimentos sobre más de 1.500 pares de gemelos presos, de los cuales solo sobrevivieron unos 200. También dirigió experimentos en gitanos, al igual que Wander Fischer en Schandhausen, para determinar cómo las diversas razas resistían a diferentes enfermedades contagiosas. La investigación de August Hirth en la Universidad de Estamburgo también pretendía establecer la inferioridad racial judía. Desde marzo de 1941 hasta enero de 1945 se realizaron experimentos criminales que pretendían ampliar los objetivos raciales de los nazis, incluyendo la esterilización que se llevaron a cabo principalmente en Auschwitz y Rosenburg y otros lugares por Karl Klauberg. Los científicos analizaron varios métodos en un esfuerzo por desarrollar un procedimiento eficiente y barato para la esterilización masiva de los judíos, de los romaníes y de otros grupos que los líderes nazis consideraban racial o genéticamente indeseables. Fueron exitosas las inyecciones intravenosas de soluciones que se especula que contenían yodo y nitrato de plata, pero tenían efectos contralaterales indeseados. Por ello, el tratamiento con radiación se convirtió en la elección favorita de esterilización. Específicas cantidades de exposición a la radiación destruía la habilidad de una persona para producir óvulos o esperma. La radiación era administrada por medio de engaños. Los prisioneros eran llevados a una habitación y se les solicitaba completar formularios, lo que tomaban de 2 a 3 minutos. En ese tiempo se administraba la radiación y sin que los prisioneros lo supieran, eran dejados estériles. Muchos sufrieron quemaduras a causa de la radiación intensa. El gobierno nazi lo utilizó en unos 400.000 sujetos como parte de su programa de esterilización forzosa. Desde septiembre de 1942 hasta diciembre de 1943 llevaron a cabo experimentos en el campo de concentración de Ravensbrück para estudiar la generación de huesos, músculos y nervios como el trasplante de huesos. Secciones de huesos, músculos y nervios fueron extraídos sin anestesia. Como resultado, muchas víctimas sufrieron intensas agonías, mutilación o discapacidades permanentes. En el marco de los denominados juicios de Nuremberg a los criminales de guerra nazi, tuvo además lugar el 19 de agosto de 1947 el denominado el proceso de USA contra Karl Brandt o juicio de los médicos o juicio de los doctores. Un tribunal militar internacional integrado por jueces de los cuatro países aliados juzgó a tres oficiales y 20 médicos bajo acusación, entre otros cargos, de crímenes contra la humanidad, incluyendo la ejecución de experimentos médicos en prisioneros de guerra y civiles de países ocupados y de la propia población civil alemana. En el proceso se oyeron 85 testigos y se analizaron 1,471 documentos y 11,538 páginas de transcripciones. El tribunal condenó a muerte el 20 de agosto de 1947 a siete de los acusados, nueve fueron sentenciados a penas de prisión y otros siete fueron absueltos. Este proceso sacó a la luz un perverso sistema de destrucción de la conciencia social alemana que, en su vertiente sanitaria, supo la institucionalización de conductas criminales en materia de salud pública, higiene racial e investigación humana. En este torbellino se vio involucrado una considerable cantidad de profesionales de la medicina. Piénsese que casi la mitad de los médicos alemanes estaban afiliados al partido nazi en un determinado momento del tercer Reich. Durante el proceso, muchos médicos aceptaron que las leyes eugenésicas del ejecutivo nazi estaban concebidas para el beneficio de la nación y no para el paciente si se quería dejar un legado de salud para las generaciones venideras. Pero además existieron otras muchas motivaciones para participar directamente en estos tremendos abusos. Algunos sanitarios lo justificaban todo por su entrega a la ciencia. Incluso los inhumanos experimentos cometidos en los campos de concentración, mientras otros, se defendían como patriotas inmersos en una guerra. Hay que recordar también el hecho de que desvincularse completamente de la turbia maquinaria nazi no era fácil para el colectivo sanitario y en un ambiente ahogado por el miedo y la presión social. Pero como suele suceder en algunos momentos de la historia, las tragedias pueden servir de abono a grandes cosechas. Así, de los juicios de Nuremberg y de las respuestas de las atrocidades cometidas, surgió el primer código internacional de ética para la investigación con seres humanos, conocido como el código de Nuremberg, publicado el 19 de agosto de 1947 bajo el percepto hipocrático premium non nocere, o sea, lo primero no hacer daño. Aunque este código no ha sido adoptado formalmente como norma legal por ninguna nación o por ninguna asociación médica, su influencia sobre los derechos humanos y la bioética ha sido profunda, ya que su exigencia básica, el consentimiento voluntario de la persona, ha sido mundialmente aceptada y es articulada en numerosas leyes internacionales, sobre todo en derechos humanos. Así, tras la publicación del código de Nuremberg, aparecieron los primeros códigos específicos en materia de ética. La declaración de Ginebra de 1948, el código internacional de ética médica de 1949, la declaración de Helsinki de 1964 y la declaración universal sobre bioética y derechos humanos de la UNESCO del 2005. Recuerden compartir toda esta información para que podamos conocer un poco más sobre la historia y cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.